La mejor vestida Venga, solo llego un poco tarde ¡Ya está aquí! Enhorabuena, Michelle Gracias, ¿qué estáis? Un minuto, ¿qué vas a ponerte mañana? ¿La escuela ya me ha mandado a alguien para que te haga fotos? ¿Me firmas mi libreta? ¿Será que estoy en otra dimensión? ¿Me firmas mis increíbles abdominales? ¡No! ¿Y si llevas esa falda de vuelo con unas romanas plateadas y... ridículo? Tienes mucha razón ¿Una falda de tubo y sandalias? ¿En qué estoy pensando? ¿Vais a decirme qué está pasando o no? ¡Mis! ¿Todavía no te has enterado? ¿A qué viene tanto jaleo? Es algo súper importante Mañana durante la comida van a hacer un reportaje en la cafetería sobre la que mejor viste Tenemos que elegirte un modelito, pero ya Podéis calmaros las dos, me estáis asustando Lo siento, Mish, pero es importante Julia siempre gana el premio a la mejor vestida Ahora debe de estar lívida Quizás aún no se haya enterado Me parece que sí No te preocupes por ella Tenemos cosas más importantes de qué ocuparnos Como ver dónde venden zapatos de tela escocesa ¿De qué color es tu pinta uñas? ¿Dónde has comprado esos zapatos? ¿Qué opinas de las diademas? ¿Mis abdominales molan? Largo ¡Hola! Me gusta tu vestido ¿Pero cómo que te gusta su vestido? O cambias de opinión o cambias de amigas, pero ya ¿Os imagináis ser Scott y el hornito rinco? Por cierto, ¿qué os parece ese disfraz? No puedo imaginarme nada peor que tener que llevar eso Con que nada peor, ¿eh? Eso ya lo veremos ¡No! ¡No! Esto tiene que ser una broma Y ahora, niños y niñas La estudiante mejor vestida de Pini Luciendo un sucio ¡Hala! Debe de ser mi día de suerte ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡Vas a ver cómo va! ¡1, 2, 3, 4! ¡Qué raro! ¿Qué hace el disfraz de Scotty en la basura? ¡Mmm! Pues sí que es raro Sí, creía que íbamos a tener que quedarnos con esa patética mascota ¡Lima limón! ¡Oh! ¡But now, it's a little girl! ¡Qué daddy used to tell me! ¡It put my heart in! ¡I can do most anything! Go, 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 girl. Go, 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 girl. Now you go, 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 girl. If you wanna hear me sing, you gotta put a little bling in my chai. I've been trying so hard, it's not as easy as to come. It's a bone. Yeah. Oh, they put me down. The harder I'm gonna do. Seguro que Julia será la mejor vestida. Como siempre. Estos niños de ahora. No me creo que me haya hecho esto. Pues yo sí. Jope, ya voy. ¿Y tú qué quieres? Seguro que está aquí. ¿Quién? Michelle. O debería decir Ornitochelle. He grabado toda su aventura con mi móvil y creo que será un vídeo perfecto para su reportaje como mejor vestida de mañana. ¿Por qué no exhibir su conjunto más mono hasta la fecha? Esto es grave. Tengo una idea. Está cerrada. ¿Y ahora qué? Dejádmelo a mí. Tasha, pásame tu pintalabios. Michelle, necesitaré ese broche que llevas. Listo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Mira, al menos es lo mejor en algo. ¡Tengo un vídeo! ¡Salgamos de aquí! ¡Esperad! Hay una última cosa que tenemos que hacer. ¿Estás lista para el espectáculo? Apuesto a que será brutal. Por supuesto. En mi vida he estado más lista. Eh, tenemos que hablar de tus problemas para controlar la ira. Rarita. ¿Yo soy la rarita? Alumnos, por favor. Prestad atención a la pantalla para ver un reportaje gráfico sobre la estudiante mejor vestida de este año. ¡Ah! ¡Will! ¿Qué es esto? No lo sé. Es el vídeo que tú me diste. Señorita Fairchild, señorita Cooper, síganme, por favor. ¿Nos hemos pasado de la raya? Robarle la ropa a un alumno es una falta muy grave, señorita Cooper. Sí, madame. Y mofarse de los hábitos de belleza de un alumno delante de toda la escuela es inaceptable, señorita Fairchild. Sí, madame. Bien. Podría imponeros un castigo ahora, pero quiero asegurarme de que aprendáis algo de esto. Nos vemos en las canchas de voleibol mañana a primera hora y pensaremos en un castigo apropiado. ¡Vamos, ánimo! Espero que hayáis aprendido la lección. No pienso tolerar ninguna clase de bullying en mi escuela. ¡Animad! ¡Vamos! ¡Hay un partido que ganar! ¡Sombring! P-I-N-Y ¿Quiénes son los mejores? ¡Nosotros! P-I-N-Y ¿Quiénes son los mejores? ¡Nosotros!